Soy gestora del sistema integrado de laboratorios de la Universidad del Valle y lidero todo el proceso de gestión de calidad aquí en la Facultad de Salud con referente a la norma ISO 9001-2015 donde estábamos aplicando para toda la parte de la acreditación 2024. Los laboratorios que alcanzaron su reconocimiento fueron 18, se hicieron varias etapas. Este proceso empezó en agosto de 2022 con el proceso de la ruta al reconocimiento liderada desde la dirección de laboratorios. Desde mi aporte fue hacer acompañamiento a todos los procesos de implementación, hacer reuniones con cada uno de los laboratorios, coordinadores, personal de laboratorio y hacer un seguimiento a las matrices que de una u otra manera nos estaban evaluando para alcanzar este proceso. Es muy bonito reconocer cuando el personal se siente acompañado y no se siente solo. Eso fue uno de los compromisos que me propuse y me siento muy afortunada de tenerlo siempre conmigo. En compañía de ellos pues tuve un grupo grande también de trabajo que fueron mis monitores que me fueron asignados desde la Vicedecanatura de Investigación. Sin el apoyo tanto de mis compañeros, de la doctora Carolina Pustover, de mi jefe directo, de la decanatura, esto no hubiera sido posible. Adicionalmente a esto debo resaltar mucho el acompañamiento desde la dirección de laboratorios. Nunca nos dejaron solos. Fue una manera articulada como siempre lo ha manifestado el director de laboratorios, el doctor Fernando Luna, que la universidad debe ser una. Y pues hoy en día por eso tenemos 18 laboratorios con el reconocimiento aquí en la Facultad de Salud.